Capítulo 3 del libro Cállese y Venda El cierre de la venta es la punta del iceberg. Muchos vendedores parecen pensar que el cierre de la venta brota totalmente desarrollado, al igual que brotó Venus entre la espuma del mar. La historia de la diosa Venus es solamente un mito y también lo es la idea de que es posible cerrar un negocio sin haberse preparado para ello. El cierre es solamente la punta del iceberg, pero es la prueba real y visible de la gran masa de preparación que su cliente no puede tener. El vendedor, hábil en cerrar la venta, es la versión adulta del niño explorador quien es ahora el buscador de dinero. El buen vendedor no necesariamente es codicioso, de hecho, él o ella no es avaricioso, sino lo suficientemente inteligente para dejarle al cliente algo sobre la mesa. No obstante, el buen vendedor sabe que si quiere tener comida para su mesa, debe cazar la presa más escurridiza de todas, el todopoderoso dinero. Como todo buen cazador, no se adelanta a su presa, desea que se detenga junto a él y que descanse tranquilamente en el banco. El buscador de dinero, inclusive, ha perfeccionado el lema de su contraparte más joven, siempre listo. El buscador de dinero adopta el lema, siempre super listo. Sabe que es necesario estar preparado para cerrar la venta antes de que el cliente se prepare para discutir. Sabe que debe conspirar y que es conspirar mejor que consumirse. Sabe que muchos vendedores se consumen antes de cerrar la venta porque hacen antesala y no han sabido prepararse para su venta. Usted debe autodisciplinarse en la habilidad de cerrar ventas. Debe comer bien, dormir bien y pensar bien a fin de entrenarse y convertirse en un gran ganador. Hace algunos años, Ralph Cardosa, propietario de la tienda de muebles Cardosa San Paul, me comentaba que siempre le pedía a su personal que durmiera una hora más la noche antes de hacer una venta importante. El comentario me sorprendió, pero lo puse en práctica y me di cuenta que es muy efectivo. Actualmente, le enseño deliberadamente a todos el uso de esta maravillosa regla porque me he convencido, al igual que muchas otras personas, que una hora más de sueño reduce la irritabilidad. Al dormir un poco más, nos tornamos más pacientes y tolerantes y estamos tratando de agradar. El número de ventas cerrada con éxito aumenta cuando uno está descansado. También, debo agradecer a Rudy Bochowswitz por su sugerencia. Debe darle más de tu tiempo y ayuda a tus clientes si deseas vender más. Pero esto no resulta posible si aún no has descansado bien, lo cual usualmente requiere 6 u 8 horas de sueño. La disciplina en las ventas exige un grado considerable de un régimen mental para orientar los esfuerzos hacia el cierre de la venta. ¿Cómo debo manejar mi posible comprador? ¿Debo empezar directamente con el cierre de la venta? ¿Debo esperar hasta detectar señales fuertes del deseo de compra? ¿Debo dejar que el cliente se venda a sí mismo la idea? El profesional disciplinado analiza constantemente sus oportunidades para cerrar, estando siempre alerta. Es un oportunista. Está decidido a ganar. Conoce más técnicas para cerrar ventas. Tratar de ganar más a menudo y de hecho, gana con más frecuencia. Mi experiencia me indica que el 50% de todas las ventas se cierran directamente después de la presentación, casi de mutuo acuerdo. Asegúrese de llegar bien al cliente. Muchos vendedores son demasiado sensibles o demasiado enfáticos. Los mejores vendedores usan su voluntad para dominar al posible comprador. Para cerrar una venta, el profesional emplea 5 o 6 o más técnicas diferentes a fin de lograr su objetivo. El vendedor común conoce dos métodos, pero utiliza solamente uno en cada persona. Utiliza el mismo método gastando con todos los clientes y luego se pregunta, ¿por qué será que no he obtenido suficientes ganancias? Es necesario aprender de memoria seis u ocho técnicas de cierre diferentes que se puedan utilizar con distintos tipos de compradores y en distintos tipos de situaciones. En esta forma, se da mayor fuerza y variedad a la estrategia del cierre de venta. Que no será así, el vendedor será como un hombre que solo usa una de sus piernas para nadar, olvidando que también tiene dos manos, tronco, cabeza y otra pierna. El mismo Mark Spitz hubiera sido afortunado si hubiera ganado una medalla de plomo por nadar así. En esta época, vender es como competir constantemente en unos Juegos Olímpicos. Se necesitan todas las victorias que se puedan obtener. Antes de pasar a analizar las técnicas de cierre de una venta, es importante referirnos a las señales verbales y físicas que nos indican que el cliente desea comprar. Como profesor en el ramo de las ventas, mi definición de dichas señales es cualquier cosa que el posible comprador haga o diga y que le indique a un vendedor sagaz que el posible comprador tiene un gran interés en comprar. Usted debe reaccionar cuando diga cosas como ¿Cuánto vale? ¿Cuándo me lo puede enviar? ¿Qué piensas mi amor? ¿Me puedes dar un plazo? ¿Puedo pagarlo digamos en tres cuotas? ¿Qué duración tiene la garantía? ¿Cuándo debo dar como cuota inicial? Es necesario escuchar lo que mental o lo que mienta el cliente para determinar si ya ha comprado mentalmente el producto o el servicio. A manera de señales físicas, el posible comprador puede frotar su barbilla, cogerse las manos y luego soltarlas, caminar por la habitación, preguntar dónde queda el baño, tomar el artículo o los folletos. Todo esto puede indicar que el cliente está satisfecho. Habrá llegado el momento de formular la pregunta que conduce al cierre de la venta. Usted habrá observado las señales y una de ellas fue la luz verde que le dijo, siga. Las señales verbales o físicas del posible comprador son como las luces del tráfico. Si usted es incapaz de ver la luz verde, quedará rezagado en un esquí. Es de vital importancia crear el ambiente adecuado para el cierre de una venta. No importa si está en la residencia de un consumidor, en la oficina de un posible cliente o en la sala de exhibición, el ambiente apropiado es indispensable. Si visita una residencia, lleve consigo dulces o goma de mascar para los niños. Pida permiso a la madre antes de dar los obsequios a los niños. También debe lograr que apaguen el aparato de televisión tan rápido como sea posible. Logre que el señor y la señora estén de frente a usted o de lo contrario, podrán enviar señales que usted no podrá ver. Si se encuentra en una oficina, trate de que la puerta esté cerrada. Pregunte, ¿le importo si cierre la puerta? Si el teléfono suena mientras usted está haciendo su presentación, espere hasta que el cliente termine de hablar. Luego diga, solo tomaré otros cuatro minutos. Le agradecería si le pide a su secretaria que no le pase llamada durante estos cuatro minutos. Gracias. El siguiente paso consiste en sorprender a su cliente al terminar transcurrido los cuatro minutos. La brevedad puede ser la clave del éxito. Cuando esté en la oficina de un posible cliente, no se siente directamente frente a él. De ser posible, siéntese a un lado de su escritorio. De esta forma, el cliente tendrá que mirarlo a usted y no podrá entretenerse con papeles u objetos que estén sobre el escritorio. Juegue con él al igual que lo haría con un pez de trofeo. Cuando él se siente, usted póngase de pie. Esto le dará una leve ventaja psicológica. Podrá mirarlo desde arriba, no en sentido figurado, sino desde su posición. Diez defectos que disgustan a los compradores. Hablar demasiado. Deje de hablar a su posible comprador. Es probable que se convenza a sí mismo de comprar. Interrumpir. Su cliente podrá estar en la mitad de su discurso de aceptación. Vestir mal. Hermosas camisas, corbatas finas, pantalones planchados y zapatos lustroso, era lo que usted usaba cuando cortejaba a su novia. No saber escuchar. Ver. Interrumpir. Su cliente podrá estar diciendo que está preparado para comprar y usted ni siquiera estará escuchando. Rascarse, eructar o cosa por el estilo. Arreglo personal descuidado. Abstraerse. Mientras usted se distrae curioseando las cosas que hay sobre el escritorio de su cliente, especialmente las personales, esto puede pensar y hacer pensar al cliente que usted está más interesado en los trofeos de gol que en el pedido. La falta de organización. Si usted no sabe realmente lo que está haciendo, el cliente sabrá que no va a recibir mucha ayuda de usted. En realidad no va a apreciar mucho su nombre, ya que habrá hecho perder tiempo. Falta de aseo. Falta de sinceridad. Adule a su cliente y seguramente él creerá que también está adulando su producto. Guarde su autosuficiencia en el bolsillo cuando venda. Trate de no hablar de usted mismo. Hable acerca de su posible comprador y de los compañeros de su oficina que colaboran con usted. El personal de ingeniería, el departamento de envíos, el departamento de embarques, su gerente. De importancia a los demás. Un verdadero profesional alaba constantemente a los demás. Si usted o su producto son realmente buenos, habrá muchas personas que se encarguen de divulgarlo por usted. Usted podrá aplaudirse hasta el día del juicio, pero no tendrá un verdadero éxito hasta cuando el público comience a aplaudir. Analice fríamente su personalidad. Pregúntese si es usted el que atrae a la gente o la hace alejar. ¿Es agradable de partir con usted? ¿O es usted como un recaudador de impuestos con un mal caso de gotas? Si alguien tiene que analizarlo a usted, ese alguien es usted mismo y no su cliente. Si su autoanálisis le dice que se asemeja a un pez mojado, por favor, haga algo al respecto. Recuerde lo que mencioné acerca del descanso. Quizás un poco de relajación le ayude a sonreír. Yo solía leer tiras cómicas cuando estaba de mal humor. Ahora, tengo un repertorio suficientemente grande de historias graciosas que me permiten cambiar de humor en un momento. Puedo tener la expresión de un perro San Bernardo que ha estado chupando un limón, pero si recuerdo una graciosa descripción de una resaca después de una borrachera, logro sonreír inmediatamente. Inmediatamente, ganarme la lotería no sería el mejor remedio. También resulta útil hacerse unas preguntas más difíciles. Pueden hacerlo sentir incómodo, pero si se siente feliz con el número de ventas cerrada, puede olvidarse de esta incomodidad. De no ser el caso, ponga remedio a la situación. Hágase las siguientes preguntas. ¿Estoy satisfecho con mis ingresos? ¿Voy vestido adecuadamente? ¿Tengo un buen guardarropa? ¿Dedico por lo menos una hora diaria a estudiar? ¿Desempeño un cargo importante en mi empresa o en mi industria? ¿Hago lo que se necesita para tener éxito? ¿Estoy haciendo lo que debo hacer para conseguir mejores oportunidades? ¿Deseo ser dueño de mi propio negocio? Si después de formularse estas preguntas, estos siete dardos dirigidos hacia usted, todavía se siente feliz consigo mismo, me sentiré encantado. Hasta podría evocar las palabras de cierto estribillo que dice, Unas flechas lanzadas al viento iluminaron la imagen de mi propio orgullo. ¿Como vendedor, en cualquier medida, usted, mejor que hace un año, realmente cree que es posible superarse a través del estudio diario? ¿Cuántos libros sobre venta y motivación ha leído? Si usted es un buen vendedor, debe haber leído entre 20 y 30 libros de este tipo. ¿Cuántas grabaciones sobre ventas ha escuchado? ¿Se viste mejor ahora que hace un año? ¿Ha aumentado o disminuido su peso en un año? ¿Qué planes tiene para su superación? ¿Es tan fácil como caerse en la cuerda floja? Una de dos. O está abierto al camino hacia el éxito, o está fracasando. ¿Están actualizando sus conocimientos en ventas? ¿Está empleando los mismos argumentos que utilizaba el año pasado? ¿Ha aumentado o disminuido el número de ventas cerradas? ¿Cómo está su habilidad en relaciones humanas? ¿Puede llevarse bien en su hogar, en la oficina y con sus clientes? ¿Organiza o agoniza? ¿Está usted mejorando en todas estas áreas o está pasando por alto algunas? En el mundo de las ventas hay tres alternativas. Navegar a la deriva, naufragar o cerrar las ventas. ¿Tiene suficiente deseo de triunfar? ¿Se está preparando para esta nueva década al mejorar mes tras mes? ¿Está subiendo hacia la cima o permanece anclado? ¿Piensa mejor ahora que hace un año? 10. Para ser un vendedor estrella hay que tener las tres Ds. Dedicación a su producto o servicio. Disciplina para no desmoronarse ante la resistencia de sus precios. Determinación para vender a sus precios y en sus términos. 10. Destellos de ventas para cerrar las ventas. Repase mentalmente sus metas personales. Decida qué es lo que quiere obtener con su trabajo. Viaje, una casa de campo o cualquier otra cosa. Piense luego en estas metas todos los días para cobrar ánimos y vender más. Lleve un registro de las ventas que ha logrado cerrar. 11. Determine el puntaje que debe recibir como vendedor. Ni siquiera uno de cada 500 vendedores sabe cuál es su promedio de ventas. La mayoría de los vendedores ni siquiera saben cuántos clientes tuvieron que visitar para lograr una venta. ¿Será uno de esos cinco? ¿Uno de cada tres? La respuesta la sabrá únicamente cuando empiece a llevar un registro de sus ventas logradas. Practique, practique y practique. Ensaye a solas o con alguien que desee escucharlo. La forma como va a cerrar una venta. Esté preparado para luchar. Es necesario estar preparado para enfrentarse a la resistencia del cliente y por lo tanto hay que tenerla en mente e incluso desear que se presente. Es la señal más poderosa del deseo de compra. Confíe en que cobrará nuevos ánimos durante todo el tiempo que dure la entrevista. Trate de cobrar, empuje para inclinar la balanza a su favor con el fin de poder actuar rápidamente y cerrar la venta. Antes de visitar a su posible comprador, lea las cartas recomendatorias de clientes anteriores. Las cartas recomendatorias no solamente ayudan a persuadir a los clientes, sino también que resultan de mucha utilidad para los vendedores. La lectura de sus cartas que describen enfáticamente los méritos de su producto o servicio contribuirán a convencerlo a usted de que lo que está haciendo es lo mejor. Conserve la calma durante la venta. No manifieste sus emociones. No permita que el cliente sepa que usted se siente feliz o desilusionado. Siga el ejemplo de un buen jugador de póker que nunca atrae la atención de los demás. Si usted logra controlar sus emociones, podrá detectar todas las señales verbales y físicas de su posible cliente. Si usted se controla, podrá controlar también la situación. Si el cliente dice, sus precios son muy altos, no reaccione con hostilidad. Diga simplemente, sí, con la mayor indiferencia posible. Si existiera una expresión más corta, la recomendaría. La concentración contribuye a mantener la determinación. A medida que transcurre la entrevista, no deba permitir que otras personas el teléfono o las interrupciones lo distraigan. Toda su atención debe estar fija en su posible comprador. Permanezca relajado, pero atento. Sea optimista antes y durante y después de la venta. El optimismo es el alma de las ventas. Se proyecta sobre el cliente y es el emblema del ganador. No pierda nunca el ánimo. Gane o pierda, no permita que un sentimiento de derrota lo domine. Por encima de todo, no lleve el fracaso a su siguiente entrevista. 10 normas supremas desean para cerrar la venta. Prepárese física y mentalmente para cerrar su venta de hoy. Revise dos o tres veces su presentación personal. Empiece a cerrar la venta desde ahora. Concéntrese en el cierre de la venta. Hable poco y juegue diestramente. Ensaye cinco o seis métodos para cerrar la venta. Prepárese para cobrar nuevos ánimos. Después de hacer una pregunta definitiva, guarde silencio. Emplee de 10 a 60 minutos más de lo acostumbrado. Agradezca a su cliente y salga rápidamente con el pedido. Siete pasos para cerrar la venta. Analiza el mercado. Organiza y elabora un plan. Hacer la presentación. Cerrar la venta. Anotar los hechos. Dar servicio a su cliente. Superar o sucumbir.